El más pequeño contará por mil y el menor por un pueblo fuerte. Yo el Señor y a su tiempo haré que esto se cumpla sin tardanza. Isaías 60.22 Las promesas de Dios son fieles y el Señor ha dicho que ha de multiplicarnos. Dios siempre ha de cumplir lo que promete. No importa si te sientes pequeño, no importa si eres una pequeña congregación, un pequeño número, el Señor declara, el más pequeño contará por mil y el menor por un pueblo fuerte. Es el Señor el que lo hará, no somos nosotros. El Señor dice, yo soy el Señor y a su tiempo haré que esto se cumpla sin tardanza. Estamos por vivir un crecimiento inaudito, estamos por vivir un avivamiento y una convocatoria del Espíritu Santo para todas las naciones. Estamos por vivirlo, pero el Señor quiere que entendamos que solamente Él puede hacerlo a través de nuestra oración, nuestra humillación y nuestra búsqueda sincera. Hagámoslo una realidad.